Un abrazo me tocó con adentro a imponer que pronto estaré Yo quiero estar tranquilo Pero es tu situación, tu nada es oración Soy como un amiento, la puta boliviana Un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh no Oh no Oh no Yeah Yeah Yo soy quien Mi corazón Mi corazón Siempre Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo no puedo seguir cerca Que los viajantes se van a abrazar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no